hola 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 chicos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es busan y estamos hoy aquí jugando escape miss anitron como ustedes sabrán seguramente este juego ya lo habrán visto en otros sitios porque todos lo suben en otros sitios pero no importa yo también quiero jugarlo me gusta jugar lo que los demás juegan y bueno ya sabrán que miss anitron es esta señora muy bonita muy bella y bueno comenzamos a jugar y ya estamos dentro de este pequeño salón de clases tenemos aquí un mapa mundi un globito de la tierra ajá y acá podemos ver a esta profesora muy guapa que guapa es usted profesora besas está aquí en hablando en su idioma claro que sí y acá hay algo en la pizarrón que dice no permitiré a nitron hay estas traducciones supongo que es algo de que estamos castigados no entonces bueno hay que irnos de aquí acá hay un compañero hay dos compañeros transformación ok este ya hay que ignorar eso y nos vamos de aquí tenemos que se apoya la alarma de fuego o sea somos unos chicos malos somos diabólicos entonces tenemos que no la profesora no pobrecita bueno eso le toca bien hecho somos unos chicos que estaban en detención ay no corre amigo amigo corre corre somos unos chicos que estaban en detención y pues seguramente hicimos cosas malas y por eso es que estamos encerrados en ese salón ahora supongo que tendremos que buscar la forma de salir de aquí y de escapar de este colegio que realmente no entiendo que colegio es así de oscuro y que da tanto miedo pero bueno no importa hoy es noche de fur y fire solo tenemos que seguir y tratar de encontrar la salida que no sé dónde está ay por qué no porque me atrapa siempre en esos sitios ay 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 ya este aaaay acá está la flecha por fin no podía haber aparecido hace rato corre 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 aaaah ya muy bien y si bien hecho nuestra compañera está aquí estaba vamos a saltar estos lasers que ya son pan comido para nosotros mmm por qué siempre estos lugares tienen cosas muy 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 raras De verdad no entiendo a qué sitios nos metemos Ay, corre, bien, bien, bien Fácil, GG es Ahora eso, que está re contra Ahora sí, con cuidado, ya Vamos, muy bien, entramos por esta ventilación Y acá está el patio de, bueno, no sé cómo se llama este sitio Este, eh Seis hojas y media después La cancha de básquetbol, ajá Esto no tenía mi colegio, en mi colegio solo había un techito Cuatro paredes y ya Pero bueno, vamos a... Ah, solo tenemos que llegar hasta ahí Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago? Corre, 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 corre Ay, profesora, yo no estoy haciendo nada mal Solo que me... ¿Es en serio? No, me voy a ir por... Concentración, concentración No era por ahí, es por este lado Vamos, 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 vamos Vamos Ay, ay, ay Yo no me voy a confiar De que esta puerta, ¿ves? Esta puerta no se cierra No se cierra Ah, ya Bien Y este globo Vamos a encontrar con el E.T. acá también O me parece Y Estoy haciendo muy bien Hoy Salta Relax, relax No quiero tu solicitud ¿Por qué me pasan estas cosas? Ya Bien Ahora sí lo hicimos Hicimos muy bien Y sí, como siempre Vamos con toda la energía del mundo Claro que sí No vamos a desanimarnos Por algo tan simple Como saltar Unos humitos Subimos esta escalera ¿Cómo le pasa? Té cuidado Con el pato Ya Vamos Ay Escucho algo Escucho algo ¿Algo que es eso? No me digas que tengo un pato de enemigo Por favor ¡Hola! ¡Hola! No me hace muy rápido Muy rápido Muy rápido Corre, corre Corre, corre Corre, corre ¿Dónde está? Ahí está Llega, llega Llega ¡No! Me tuve que atorar Ahí ¿Era necesario? Sí Juego Está bien que me odies Pero por favor No me hagas las cosas Más complicadas Ay, ya Señor pato Señor pato Señor pato Señor pato No me deja ver No me deja ver Ay Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre ¡Salta! Bien hecho Bien Ahora más lásers Que esto ya tenemos experiencia Que es muy fácil Easy Re contra easy Y vamos al segundo piso De esta escuela Se supone que tenemos que escapar ¿Por qué estamos yendo al segundo piso? Bueno Eso no lo sé Pero Clase de arte La clase de arte También me gusta Porque puedo pintar Puedo hacer Todo, todo, todo Todo lo bonito Y dibujar Como soy una experta Hola Ay, 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 ay Cuidado Cuidado ¡Ah! Definitivamente No me está gustando Este juego Bien Pasamos Bien hecho Ah, y podemos salir Ok Ya salimos Bien Estamos en la azotea De la escuela Y con cuidado Y con cuidado Tenemos que hacer esto Vamos, vamos, vamos Vamos Uy Ya, bien Supongo que si me pongo ahí Pasará algo, ¿verdad? Tal vez No, 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 no Era broma Era broma Bromita Era broma Era broma Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Yo no quiero asustarme Por favor, por favor Por favor Ay, no te doy escapatoria No te doy escapatoria Está bien Me resigno Me resigno Cuidame Diosito Nos vemos No Jaja, no debía hacer eso Sigamos con tranquilidad Abajo Ahí está Y llegamos A la cafetería Muy bien Vamos, vamos Que tengo hambre Quiero comerme unas Ay, no Y usted, señor ¿Quién es? ¿Quién es? Ayuda Ayuda Ay ¿Por qué son tan rápidos? Au, mi oído Au, mi oído Señor ¿Por qué es tan rápido? Ay, no Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ya no sé qué decir Otra 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 Ya después de tanto susto Como que se me está haciendo un poquito difícil reaccionar No, ah, tengo que nadar por aquí Que rico Un bañito Un bañito Súper fresco para nosotros Otra Otra Justo no me había bañado Entonces Este Sirve para darme un chapuzoncito Claro que sí Bien No sé por qué siento que me van a perseguir por aquí también No sé por qué lo presiento Señora, por favor No, por favor Por favor, por favor, por favor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, no, 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 no Ayuda, 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 ayuda Ayuda Ya, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Cómo los paseo? Los tengo que pasear, ajá Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre Uh, llegamos Ay, 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 ay ¿Cómo? ¿Cómo haciendo esto? Corre, corre, corre Adiós Por fin Nos fuimos Nos fuimos, qué miedo Qué horrible sitio Escapar de esta señora De Miss Mary No, Miss, este, ¿cómo se llamaba? Miss Anitron Fue algo muy complicado No sabía que tenía compañeros Pensé que Sol iba a escapar de ella Pero al parecer no fue así Y también nos pusieron muchas trampas Y nos asustamos un montón Que de verdad No creí que me iba a asustar tanto Pero pues estuvo muy bueno Espero les haya gustado mucho A mí me fascinó Y me asustó Más que encantarme Me asustó Lo cual está bien Y como les repito Espero les haya gustado Y bueno Nada más Nos vemos en un próximo video Chau 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 Eh, eh.